Hola, muy buenas a todos, soy Nemper y estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. En este caso vamos a analizar a uno de los personajes que han sido incorporados hoy, que es Lilele en versión de fuego. Ya os digo que no es la gran cosa y dependiendo de lo mucho que tarde, que no va a ser mucho en comentarla, pues a lo mejor hago los dos personajes que no son tan importantes en el mismo vídeo. Empecemos primero con Lilele. Lilele, esta señorita, pues, ¿cómo decirlo? Bueno, es un personaje de fuego, la cual está dedicada a ser healer y está determinada completamente por una mecánica que es complicada sacarle partido. Entonces, vamos a verla pasito a pasito. Primero de todo, es un personaje que podemos ver aquí que no destaca mucho por sus estadísticas, sobre todo esta de aquí, es una estadística bastante baja, y vamos a ver sus pasivas. Su pasiva es de que gana barra dependiendo de la cantidad de hype que tenga ella sobre sí misma. Cuando hype es 4, entonces activa la habilidad de curación. También tiene que aumenta las estadísticas con el hype, dependiendo del hype que haya. El hype es una habilidad que se la proporcionas al resto de aliados, por ejemplo, tenemos con la clase de rockeros, que es básicamente la que mejor aprovecha el hype de cara a hacer mucho daño, pero es complicado mantenerla en alto porque tienes que estar renovándola constantemente. Y aquí está el primer problema de esta señorita. Primero de todo, vemos aquí que en el Oggi no aplica ninguna reducción de cooldowns a sus habilidades, ni aplica hype con su Oggi. Aplica charme, que es enamorar al enemigo, pero eso no es hype. Y sí, un poquito de damage cut, un 20%, que no es la gran cosa. Y dura dos turnos y medio, o sea, el turno del Oggi y dos turnos más. O sea, es una duración bastante decente, pero la cantidad es muy precaria. Es como un carbuncle tirando a malo. Teniendo en cuenta que esto, en teoría, es un personaje haciendo su Oggi, que debería aportar mucho. A ver, es un healer, y entonces es comprensible de que todo lo puedan dedicar enteramente a la protección del equipo. Me viene a lanzarme al enemigo, primero tiene que entrar, eso ya es complicado. Y segundo, pues es una posibilidad de que el enemigo se quede tonto. Y el damage cut, ya os digo, un 20% nos va a salvar la vida muchas veces. Y ahora vamos a ver con el mayor problema de todos. Primero de todo, vemos que de sus tres habilidades, solo la primera aporta el hype. Y eso es un grave problema, porque el hype, como podemos ver, dura tres turnos. Su habilidad es cada siete. Eso ya nos implica de que si queremos mantener el hype activo, tenemos que tener a alguien más que meta hype. Porque, vale, ella gana barra y eso puede aplicar más Oggi, se puede hacer Oggi constantemente, etc. Pero si el hype solo dura tres turnos, se acabó la fiesta. Y esa señorita sin hype directamente es que no la veo en absoluto en ninguna composición. Vale que aquí tenemos el hype, todos ganan hype y barra un 10%. Esto puede acelerar un poquito al equipo a la hora de hacer ciertas cosas. Y el boost de la barra esta depende del hype. Pero claro, el hype ya de por sí es algo que no es la gran cosa en ese sentido. También es un aumento de ataque que está bien para ciertas cosas, pero tiene muchas limitaciones. Debería ser acompañante de otra cosa. No ser la mecánica original y completa de todo el personaje. Vamos ahora con la segunda habilidad, que también tiene unos cooldowns del horror. Y todos los aliados adquieren un escudo de 1000 y Dispel Cancel. El Dispel Cancel no es tan a mal. El escudo de 1000 es, bueno, una cosita así, un poquito rancia. Pero dependiendo del nivel de hype que tengamos, puede alcanzar hasta los 5000 de defensa. Vale, tienes que tener hype para sacarle partido. Pero de por sí no es la gran cosa. 1000 de daño se va con un pestañeo, la verdad. Y lo único que podríamos sacar aquí de partido es el tema del Dispel Cancel, que podría ser bastante interesante. Estaría estupendo que esta carta, esta carta, que esta habilidad aumentara el hype o lo mantuviera un poquito más. Pero no lo hace. Y ahora vamos con la última habilidad, que es la habilidad de curación. Como es una habilidad de curación, marco verde, eso implica que no es amiga del full auto. Tenemos que nosotros activarla per se. Una forma de no activarla nosotros y de que no entre en cooldown de 6 turnos es con hype 4. Consigue el hype 4 y entonces hablamos. ¿Qué es lo que hace esta habilidad de curación? Quita un debufo y cura vida. La curación tampoco es la gran cosa, son 1500 de vida. O sea, es mucho menos que tirar un Lucifer random de una Summon que hemos encanchado por ahí. O hay muchas curaciones que curan más de 1500 de tal. A ver, no es lo más allá y menos en este elemento, pero bueno, tampoco es que nos preocupe demasiado. Hay personajes que te curan pasivamente. Nemo, Naminaz, por ejemplo, te cura más que esto con una constancia bastante más alta. También tenemos a Nila, que también mete curaciones interesantes. O sea, está un poco por detrás en cada uno de sus conceptos. Lo único que salvaría es el tema de que puede acelerar un poquito la barra a todo el equipo. Puede ya hacer Oggis con una constancia interesante. Es como un cargúnculo andante. Pero no creo que nadie va a sustituir a un personaje de alto nivel por esta señorita. Así que la veo bastante decadente. Si la queréis utilizar, pues bueno, aquí meterle el ciudadamaje, que solo tiene uno. O sea, es un personaje centrado en aumentarse la barra para hacer bastantes Oggis que no aumentan el hype. Y ni siquiera tiene gran población de estas cosas. Simplemente la tiene aquí en la raza. Pero habilidades individuales son totalmente defensivos. Entonces, sería meterle healing, un 40% de healing. Meterle el ciudadamaje y poco más. A lo mejor le metes todo full ataque porque es que si no, no puede sacarle mucho partido a esta señorita. Así que yo no iría por ella ni de coña. Sinceramente, me parece un personaje bastante flojo en general. Vale, está bonita y tal, pero es bastante flojo. Y viendo lo que hace su arma, pues bueno, es un poling meme, la verdad. Tenemos que ir a Agni para sacarle partido, ya que es inferno, estamina. Y es tres flechizas hacia arriba de estamina. O sea, es big. Pero nada más. Tenemos un immunity una vez. Restaura vida al personaje principal. Y no, no merece la pena. Es un personaje que ya os digo. Si os gusta el personaje, a por ella. Pero no va a ser mejor que la inmensa mayoría de los personajes que hay ahora mismo. Depende demasiado de terceros. Depende de que alguien más aporte hype. Y que lo aporte bastante. Porque ya veis, tres turnos el hype, siete turnos el cooldown. Eso es mucho. Eso es muy mucho. Así que, un poquito por debajo de lo normal de este personaje, la verdad. A lo mejor se lleva un 8 porque sigue aportando ciertas cosas. Pero yo no le daría mucho más. Voy a ver si ya le han categorizado con algo. Mira, un 8 con 5 le han dado a los de Kamigami. Bueno, no está mal. A ver los de GamiWiz que aportan. Pero ya veis. Le han dado Bs en todo, menos en full auto. Pues porque hace ciertas cosas en full auto. Pero hasta en full auto tiene una B porque requiere depender del hype para sacarle partido de verdad al personaje. Así que, un poquito por debajo de lo que podría caber esperar. Y nada. Espero que les haya gustado. Que os haya aportado un poquito. Que, a ver. Yo no recomiendo tirar a ningún personaje ahora mismo. Van a estar ahí estos personajes. O sea, no os preocupéis. No son personajes de una fecha del año concreta. No son San Valentín, Navidad y esas cosas. Así que, si os gusta, siempre podrá salir. Y si os podrá salir incluso en San Valentín. Que viene dentro de poco. Y ahí seguro que salen cosas mucho más rotas. Y va a haber evento con el aniversario. Así que ahí tendréis capacidad de hacer un Spark barato, por así decirlo. Y nada. Aquí os digo con este vídeo. Espero que os haya gustado. Y en el siguiente vídeo hablaremos de Ipatsu. Que, a ver cómo ha salido este señor. Que es ligeramente mejor que esta, principalmente. Me tiene un problema. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego.